Música Papitas a 10, pase a 10, el kilo de papa le vale a 10 señora, venga Tengo papas de 10 señora Soy Francisco Arellano, Arellano Quintana Mi trabajo como ven, pues aquí es el comercio de la verdura Más bien esto es como familiar, ya empezó mi papá y ya luego empezamos nosotros los hermanos también al comercio Más me agrada aquí es el relajo, pues que se pasa uno Y este, pues que otra cosa podría decir Ya bastante en el trabajo, pues le tiene que agradar a uno, aunque no quiera Tres celototes, 10 La papa la tengo a 10, venga Papas de 10, 10 Y cuando te abraza tu toalla Y sales un poco preocupada Por no mojar No vamos a hablar Vicente Fernando no se chivea a canadá Cosa bonita con tu mambo Coge tu mambo ¡Me pereplaude este mambo!